Dios, llegue el pase, eso es lo que están esperando, el equipo ya arreglamos, ya firmamos contrato, ahora esperar en Dios que todo lo que venga sea bendición. ¿Por cuánto tiempo? Un año, un año, con la cláusula que si sale algo, en este transcurso que se abre, un enero, ellos me dan el visto bueno de salir. ¿La mejor decisión? Yo tengo ganas de jugar, yo deseo jugar y quiero jugar y más con Motagua, es una bendición para mí, siempre salí de aquí, jugué muchos años aquí y ahora regresar y para mí es una bendición. Emilio, con la misma ilusión cuando se debutó como joven en Motagua, esa es la misma ilusión para poder debutar el día domingo. Sí, claro, tengo ansias de volver a vestir oficialmente otra vez el uniforme del equipo y esperar en Dios que todo lo que venga sea bendición. ¿Para ser claros, Emilio? Sí, yo quiero, yo deseo jugar, deseo ser parte, ayudar al equipo en lo que sea y ahí vamos, trabajando duro para eso. Para ser claros, Emilio, firmas como Motagua, pero aún con la posibilidad de poderte salir en este mercado si sale alguna oportunidad en Europa. Sí, eso es lo de mi agente que arregló con don Eddie y esa es la cláusula que tengo, pero que sea lo mejor para mí, le pido a Dios que sea la mayor bendición, primeramente para Motagua, luego para mi familia y para mí. ¿Volverías con otro dorsal, Emilio, porque ya el 21 está ocupado? No, yo el número no ocupo, nunca he tenido preferencia, yo creo que va a ser el 3, está 3 libre y sería el 3 y ahí vamos esperando que todo sea. ¿O lo observaremos, Emilio, de lateral izquierdo o de un volante de llegada? Volante, yo he entrenado todos los partidos que he jugado, he estado de volante mixto, por dentro y por fuera y esa es la idea de que Diego ahí me pueda ocupar. ¿El 3 del tricampeonato puede ser? No, el 3 que usé en el Celtic por bastante tiempo y entonces mi esposa sí me pidió. ¿No te vendría a jugar el tricampeonato? No, no, eso son supersticiones que no sé. Emilio, es un momento de exigencia muy alta del equipo, al final cerca de un tricampeonato y un momento lleno de éxito de Motagua. Bueno, he estado en equipo como el Celtic que todos los años tiene que ganar copas, títulos y así es, y aquí tiene que ser así, así tiene que ser la presión para cada jugador que esté aquí en Motagua, ganar títulos, sea lo que sea, lo que venga, tenemos dos copas, tres copas en juego, creo que la presidente, la CONCACAF y el campeonato, yo creo que esa tiene que ser el objetivo del equipo, siempre buscar ganar y ser un ganador en cada objetivo. ¿Viene según un torneo donde la mayoría de los equipos han sacado a la chiquera, Emilio, se vuelve más competitivo? Sí, se vuelve bonito pues, porque ya estamos otra vez de nuevo en mi país y lo lindo es que el fútbol de Honduras crezca, que crezca y que ahí están los resultados de la Sub-23.